¡Hola a todos y buenos días! Y no, no te has equivocado de canal, sí, este sigue siendo el canal de Melania y esta soy yo, ¿vale? Para que después digan que el maquillaje no es un arte, o sea, mirad qué cara, pero son las 10 y media de la mañana, os lo enseño para que veáis que no, miento y diréis, es muy tarde, chiquilla, sí, pero llevo despierta más temprano, porque he recogido mi casa y ahora digo, voy a grabar. ¿Y qué voy a grabar? Pues una nueva sección que se va a llamar Resistirá Todo el Día. Vale, y esta sección lo que voy a utilizar va a ser productos, me voy a maquillar esta cara con productos de una misma marca. Y en esta ocasión le va a tocar a Wet n' Wild. Como sabéis, a mí es una marca que al menos los labiales me encantan. Y es la primera vez que voy a utilizar esta base de maquillaje, así que también voy a hacer dos por uno en este vídeo. Y primeras impresiones de la base, del corrector, de la máscara de pestañas, que la compré para hacer este vídeo. Y bueno, sombras sí las tenía ya y el delineador y el labial también tenía. ¿Y en qué consiste este vídeo? Pues como ya os he dicho, voy a maquillarme y os vais a venir todo el santo día conmigo. Es decir, desde las 10 y media de la mañana hasta la noche os voy a traer conmigo. Tenéis que disculparme porque aquí estoy grabando en HD con la cámara buena. Y después voy a grabar con mi iPhone 6, que no sé muy bien cómo será la cámara. Pero bueno, para que vayáis viendo a lo largo del día cómo es y cómo va el maquillaje. Así que señores, vamos a pasar por Chapo Pintura. La paleta que voy a utilizar en esta ocasión es la Coforzone de... A ver cuántas veces digo hoy, qué tan guay. La Coforzone y como es muy temprano pues voy a utilizar tonos marrones, ¿vale? En primer lugar para hacer la transición voy a utilizar esta sombra de aquí con el pincel 224 de Zoeva. A mí esta paleta me encanta, son sombras súper pigmentadas, ¿vale? Lo único que me parece es que son demasiado satinadas en el sentido de que al menos la que estoy utilizando para hacer la transición a mí me gusta que sean totalmente mates y estas son muy satinadas. Pero la pigmentación y todo os las recomiendo. Como sombra principal voy a utilizar esta marroncita de aquí, ¿vale? Que es la menos oscurita. Y voy a utilizar este lengua de gatos de Criolán. Y lo mismo, la verdad que a mí esta paleta me encanta. Os la recomiendo, pero como no llevo tampoco ni primer en los ojos ni nada, vamos a ver si resiste. Para iluminar el arco de las cejas voy a utilizar la sombra que es en tono vainilla. Esta sombra es la que menos me gusta para iluminar el arco de las cejas porque como ya lo he dicho es muy satinada y a mí me gustan más los colores mates también para iluminar el arco de las cejas. Pero bueno. Bueno, como delineador voy a utilizar este de... Los de los Megaliner. Ustedes saben que yo soy incondicional de Criolán, pero bueno. Voy a utilizar en este caso este. A mí los gel líquidos, tan líquidos, no se me dan muy bien. Tengo que reconocerlo. Y bueno. Es así. Y vamos a ver lo que sale de aquí. Definitivamente a mí lo que es este producto, el aplicador, no me hace mucha gracia, pero bueno. Es bastante mate y lo importante es si va a resistir todo el día tan negro, tan mate y no se va a escurrir, ¿no? Como yo diría. Y vamos a pasar a la máscara de pestaña. Esta es la XX Lash. Y lo que promete alargar la pestaña y a la vez darle volumen. Como veis está hasta cerrado porque es que no lo he utilizado. Y vamos a ver si es verdad. Bueno, a lo que vamos. Este es el resultado. He tenido que insistir bastante. He tenido que darme bastantes aplicaciones para que se me quede así, ¿vale? Y bueno. La largura. Creo que me da más volumen que largura, pero bueno. La cuestión es que he tenido que insistir bastante, ¿vale? Darme bastantes capas. Pues si soy sincera, llevo cuatro capas de máscara de pestaña. Y no es el resultado que yo habitualmente estoy acostumbrada con mi máscara de pestaña. Pero bueno. Vamos a ver que lo importante también es que no se vaya a no creer mis hijitas por aquí ni nada. Pero de momento, pues... No sé, chicas. ¿Qué me decís? Normalmente no me la veo tan exagerada como yo normalmente pues me la pongo. Pero para un día que nada más queramos ir más naturales, pues creo que está bien. Vamos a pasar ahora a la base de maquillaje, que es esta. Mi tono es el E800D18 Like Medium. Vamos a ver si es mi tono porque me la he comprado en maquillaje y ni siquiera he visto el tono ni nada. Y bueno. Esto promete que... Promete que dura todo el día. Tiene una cobertura media alta, que es entre satinada y mate. Y reduce como las arrugas de expresión, ¿vale? Y vamos a ver si realmente... El packaging de plástico es algo que me gusta, aunque no se ha currado mucho lo que es el envase. Pero bueno, es de plástico y eso me gusta. Creo que yo en maquillaje y en el iPad lo vi más tono, subtono amarillo y creo que es más subtono rosado. Y bueno, vamos a ver si es de mi tono. Muy probablemente es que no. Bueno, pues mira. No se asemeja bastante a mi tono de piel. La verdad que es más de lo que yo me esperaba. Pero es de subtono rosado. Cosa que a mí no me gusta absolutamente nada. Porque a mí me gustan los tonos... Los subtonos amarillentos. Pero bueno. ¿Vale? Es una cobertura yo diría que media tirando a baja. Porque bueno, todavía no me ha tapado algunos granitos. Pero me voy a echar un poquito más de cantidad en lo que es en la zona central del rostro. Para ver si puede ser modulable. Es decir que la base se siente bastante, bastante ligera para mi gusto. Cosa que agradezco. Porque de momento no me gusta que... No te ayude mucho la pesadez de la base. Y vamos a poner una segunda capa. Y sí, es modulable. Ahora me ha cubierto un poquito más el unicornio ese que me ha salido. Y bueno. Bueno, vamos a pasar al corrector. Que es de la misma gama que la base de maquillaje. Y en este caso mi tono es... Es que no pone el tono. Así. Es el tono medium. Vamos chica, enfócate. Ahí. Y bueno, vamos a ver. Creo que también lo he cogido un poco claro. No lo sé. Es que es muy difícil comprar por internet sin tú probártelo. ¿Vale? Es difícil. Lo mismo. Promete igual que la base. Larga duración. También promete lo que yo leí en la página. Larga duración. Un corrector de alta cobertura. Y que no nos va a crear pliegues ni nada. A continuación voy a utilizar el labial por último. Que es el Berry It All. Y bueno. Estos labiales ya los enseñé en mi último vídeo. Me encantan. Me chiflan. Los amo. No puedo decir nada malo. Si queréis saber la opinión más extensa sobre estos labiales. Ir al último vídeo. Pero quiero saber si me va a durar. ¿Cuántas horas me va a durar intacto? Bueno. Pues ese es el resultado del maquillaje. ¿Vale? Y bueno. Vamos a empezar. Para que veáis. Son las 11 y 10 de la mañana. Y os vais a venir conmigo todo el día a hacer recados y a hacer cositas. Y vamos a ver cuántas horas dura el maquillaje. ¡Vámonos! Bueno. Son las 12 y media aproximadamente. Y bueno. ¿Cómo me veis el maquillaje? Me noto la piel. La verdad es que no parece que llevo nada. Con la base. No es una base de alta cobertura. Porque yo me veo muy pequeñita y todo. Pero bueno. Vamos a ver. Porque tampoco hace tanto que me he maquillado. Y la gente me mira por la calle. Qué vergüenza. Pero... Vale. Acabo de salir del banco. O mejor dicho. De la carnicería. Porque si las sucursales fueran chorizos. Te aseguro que no habría en el mundo. Vaya par de chorizos. Porque hace... El año pasado me abrieron una cuenta joven. ¿Vale? Que se supone que era hasta los 28 años. Y ahora veo en mi cuenta que... Liquidación 66 euros. Perdóname. Es que estoy subiendo un cacho cuesto. Que estoy a fixeita perdida. Y había en mi cuenta 66 euros. De que me habían liquidado la cuenta. Total que he ido. Y... ¡Oh! No tengo cuenta joven. La cuenta joven no existe. Además de que no me abrieron una cuenta joven. Me abrieron la cuenta más cara. ¿Vale? Y se supone que antes las cuentas eran... Hasta los 28 años. Y ahora es hasta los 26. Y yo... Hola, ¿qué tal? Tengo 24 años. Ya a los 26. Eres una vieja marmuta. Por lo que veo. Así que me han cobrado 66 euros por in the face. Me han engañado. Porque me dijeron que era una cuenta joven. Y no lo es. Y ahora se supone que sí. Me van a abrir una cuenta joven. También he tenido que ir al... A la policía. Para sacar cita para el DNI. Porque hace tiempo que lo tengo caducado. Y no me di cuenta. Y niña. Igual vino... ¡Qué policía más guapo! Si todos los policías fueran así. A mí que me detengan todos los días. Porque... Guapísimo el muchacho. Y ahora voy a... A mi casa. Bueno, a la casa de mi mami. Porque son las 12 y media. Pero no he desayunado. A ver si mi madre me pone algo de comer. Y bueno, lo dicho. La base de maquillaje... Me gusta. Parece... De momento parece muy natural. ¿Vale? Se nota que voy maquillada. Pero no es una base de maquillaje nada... Nada cargante. No es muy cubriento. O sea que lo de... Alta cobertura pues no. Pero... Me gusta. Y... De momento la sombra. El labial está intacto. También es cierto que ni he comido. Ni he bebido nada. Y bueno, pues... Vamos a casa de la mami. También tengo que ir al Mercadona. Porque esta noche vienen a cenar... Mi Irene y mi Pitu. Las que me siguen sabéis de Instagram. Sabéis quién es. Puesto que alguna vez lo habéis visto en fotos mías. Y también habéis visto el pedazo de ático que tiene la colega. Y es que... Me he tirado todo el verano. En su piso. En su ático. Desayunando. Comiendo. Cenando. Merendando. Me pasaba el día allí. Entonces ya han cerrado. El cocún. Como le llamamos nosotros al ático. Y pues... Ya le toca que vengan a... A la casa a cenar. Entonces tengo que comprar. Y voy... Creo que voy a hacer alitas de pollo. Con patata a lo pobre. Y eso. Pues... Tengo que ir. También a la Mercadona. Porque ayer fui. Y me tienen que traer la comida. Pero creo que no he comprado suficiente alitas para todos. Así que voy a tener que ir otra vez. Y ahora como ya he dicho. Ya voy a llegar a casa de mi mami. A ver si está. Y me pone algo de desayunar. Porque estoy muertica de hambre. Y me gusta. Me gusta la base. Porque me la noto. No es... Como ya he dicho. No es de alta cobertura. Pero me gusta el aspecto que me está dando a la piel. Sí. Me gusta. Y nada. Voy a ver. Si está mi mami. Y seguimos después. Bueno. Pues ya estoy en mi casita. Y tengo una buena noticia que daros. Sí. Como ya os he dicho alguna vez. Mi madre es muy exigente con esto del maquillaje. Y siempre me dice si le gusta o no lo que llevo. Y en cuanto me había visto. Me ha dicho. Hija. Que guapa estás hoy. Que bonita la base que llevas. Porque se te ve súper natural. Se te ve tus pequitas. Que es lo que a ella le gusta. Y me ha dicho. Me encanta como llevas la base. Y me encanta esa base. Así que eso es muy buena noticia. Porque mi madre. Como ya he dicho. Si no le gusta algo. Pues siempre me lo dice. Y. Me he zampado un bocadillo de jamón serrano. Con un estí. Que eso estaba de muerte. Que me lo ha hecho mi mami. Así que cuando te lo hace la mami. Sabe mejor. Y bueno. Pues el labial. Sí. Aguanta. De momento aguanta bastante bien. También que si veis que la pantalla se mueve un poquito. Perdonadme. Porque es que es mi primer blog. Y tengo. Parece que tengo un poco de Parkinson. Así que si lo veis. Paciencia. Y nada. Las luces de mi cocina. Son blancas. Amarillas. De led. No lo sé. Me la puso mi suegro. Y entonces obviamente. Pues la base de maquillaje. No se ve tan bonita. Como en la. En la luz natural. Pero bueno. Así también tenéis diferentes perspectivas. De cómo se puede ver la base. Y nada. Deciros que son más de las 2 de la tarde. Casi las 2 y media. 3 menos algo. Y mi marido viene a comer a las 2 y media. Pero me ha llamado y me ha dicho. Gorda. No te preocupes. Porque estoy en Estepona. Y de Estepona. Me voy a Marbella a trabajar. Así que yo. He respirado a donde. Y he dicho. Bien. Me da tiempo a hacerle de comer. Voy a hacer hoy macarrones con huevo y atún. Porque como ya he dicho. Estoy esperando al Mercadona. Que tiene que venir ahora. Y voy a hacer eso. Porque mi nevera parece la nevera de una anorésica. No tengo nada de comer. ¿Vale? De ahí que he hecho la compra. Entonces lo único que tengo es. Pasta. Huevo y atún. Así que voy a hacer. Pasta con huevo y atún. Que además. A él. Pues le gusta bastante. Y. No es muy complicado. Yo todavía. Pues no voy a comer. Porque no hará ni una hora y media. Una hora y media por ahí. Que me he zampado el bocadillo. Así que mucha hambre. No tengo. Deciros también. Que. Al final. No he ido al Mercadona niña. A comprar las alitas de pollo. Es que. Ya venía cansada. Y digo. Bueno. Pues ya voy a estar tarde. Un poquillo más tarde. Ahora no tengo ganas. Me asomaré. Sobre las 5 por ahí. Para que sigáis viendo. Cómo va el maquillaje. Para la luz natural. Si no se va muy pronto el sol. Intentaré. Que. Lo veáis. Y. Nada. Cómo me veis el maquillaje. Que es que es lo importante. De este blog. La sombra no tiene. Ni prebase. Ni nada. ¿Vale? Y de momento. Pues sí. La máscara de pestañas. Lo único. Es que no me convence. Excesivamente. Porque. Me da volumen. Pero. No me da la largura. Que a mí me gusta. Va a salir. Yo creo 4 unicornios. Que no veas. Y bueno. La. Los. Correctores. Perdón. El corrector. No cubre excesivamente. Pero algo que me gusta. Es que. Para diario. Sí me gusta. Porque no me crea pliegue. Y. No se me está metiendo por. Por las arruguitas de expresión. Ni nada. Pero no es un corrector. Como dice. Mega cubriente. Pero para diario. La verdad. Que está bastante bien. ¿Verdad? O sea. Para ir al banco. A comprar. Las cosas que hacemos nosotras las mujeres. Está bien. Y nada. No me enrollo más. Voy a seguir. Voy a hacerte comer. Voy a terminar de recoger un poco la casa. Poner lavadoras. Poner lavavajillas. Etc. 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 O sea. Cenicienta total otra vez. Y nada. Y. Pues eso. No me enrollo más. Y después. Seguimos hablando. ¿Vale? Chaíto. Bueno. Pues son. Las. Nueve de la noche. Aquí lo veis. Desde el móvil de. Mirene. Y. Os presento a Mirene. Que está aquí. Esperando papa. Aquí estoy. Me tiene de chacha. Mi amiguita. Ahí va. Mi niña. Me tiene papa. Y no he grabado a las cinco de la tarde. Porque ha venido el Mercadona. Como ya he dicho. Me he puesto a. A colocarlo. Y después me he puesto a limpiar la casa. Y ya. Pues se me ha hecho de noche. Y bueno. Sí. Me veis con gafas. Porque. Yo no me lo trae en un burro. Si no llevo lentillas. Pues llevo gafas. Y gorda. Deja de pelar papa. Eh. Estoy en vallada. ¿Cómo me veo el maquillaje gorda? A ver. Vente para acá. Que te vean. Lo guapa que es mi amiga. Yo veo un poquito. Que la máscara de pestaña. Se le ha caído por aquí. Sí. Un pelín. Sí. Luego le veo. Labial no me queda ya nada. Pero bueno. También tenemos que decir. Que el labial no prometía. Que fuera de larga duración. Era un labial normal. Y hasta la hora de la comida. Me ha durado. ¿Vale? Hasta la hora de la comida. Me ha durado. Y después ya se me ha caído. Pero sí. Bueno. La base tiene un poquito de manchitas por aquí. Sí. Se ha cuarteado. Sí. Se ha ido yendo por. Por los lados. También es cierto. Y sobre todo. Como bien dice ella. Pues la máscara de pestaña. Se ha caído por aquí abajo. Se me ve un poco negro. Y el corrector se me ha ido completamente. Y la sombra. Bueno. La sombra más o menos. Sí me ha durado. Ya que no tenía ni primer. Ni nada. Y el delineador. Bueno. Pues. También. Pero aún así. Ella está guapísima. Es que ella me quiere mucho. Porque es que es muy bonita mi niña. Entonces está muy guapa con todo el maquillaje. Y bueno. Pues. Aquí la tengo esperando papas. Porque ya vamos a cenar. Como ya os dije. Voy a hacer pollo al ajillo. Y patatas. Entonces. Os digo. Llevo maquillada desde las 10 y media de la mañana. Aproximadamente. Voy a poner las gafas. Porque si no. No os veo. Llevo aproximadamente de las 10 y media mañana maquillada. Y. La base. Aunque tengo base todavía. Pues como bien ha dicho ella. Por algún lado se me ha ido. Pero. Yo le voy a dar un aprobado a esta base de maquillaje. Puesto que. Ha estado bastante horas maquillada. El aspecto me gusta bastante. Como lo deja. Muy natural. Y es algo que me gusta. Pero si estáis buscando una base que sea muy muy cubriente. Pues. No es la vuestra. Pero por 5 euros que me costó la base en maquillaje. Yo le doy el aprobado. A los labiales. Pues por supuesto también le doy el aprobado. Porque me encanta. Aunque la duración no es excesiva. Pero no lo promete. Y no le doy para nada el aprobado. Ni a la máscara de pestañas. Ni al corrector. No. Tanto la máscara de pestañas se me ha ido cayendo. Y no me alarga. Ni me da volumen como promete. Y el corrector me ha gustado mucho. Como ya os dije. La ligereza. Que no me crea pliegue. Pero no es de larga duración. Como promete. Que es de larga duración. Y de alta cobertura. La sombra de ojo está bastante bien. Porque recordad que no hay primer ni nada. Y lo que es el eyeliner. Bueno. También está bien. Así que sobre todo me quedo con la base. Con el labial. Y con las sombras de maquillaje. Lo recomiendo 100%. Y nosotras ahora. Pues vamos a cenar. Y os vamos a dar un beauty consejo. Y el beauty consejo es. Que no compréis la Playstation 4 a los novios. Porque ahí están los dos. Mi Pitu y mi Abel. Mi Pitu y mi Abel. Mi Pitu y mi Rubén. Y... Están enganchados perdidos. Al final yo la play va ahí a la basura. Sí. No os recomendamos que regaléis Playstation para los reyes. ¿Verdad gorda? No. Errores que comete una. Os lo dice. Así que nada. Y bueno gorda. ¿Qué tienes que decir? Bueno pues ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Deditos arriba. Y suscribiros al canal. No es una amenaza. Aunque la veáis con el cuchillo. No os está amenazando. Es que estoy ya en pijamita y todo. Porque yo en casa de mi niña. Estoy como en mi casa. Perdonadme. Pero bueno. Pues nada. Lo dicho. Suscribiros al canal. Deditos arriba si os ha gustado. Y como siempre. Muchísimos besitos. Y nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.